Esta es la historia real de... El maldito monstruo del riachuelo. En primera persona. Soy Marcelo de Balvanera. Tengo 38 años y trabajo hace 10 en una pyme que se encarga del control de plagas. Estoy asignado al área de eliminación de ratas, así que suelo andar por toda la ciudad con mi equipo fumigando, colocando venenos y trampas. La zona donde más trabajo son los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que limitan con el riachuelo. La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Y en las localidades del conurbano bonaerense, que limitan al norte con esa agua negra y de olor asqueroso. También tengo algo de trabajo por Puerto Madero, pero ahí son más delicados a la hora de que aparezca. Suelo ir muy seguido por allí, porque a las ratas les gusta estar cerca del agua. Las que hay por aquí son la rata parda y la rata negra. Esta última fue la responsable de la peste bubónica que asoló Europa, África y Asia, ya que sus pulgas infectaban a las personas. Pero no es la única enfermedad que transmiten ambas especies. Son un vehículo de pestes, que si las nombro, esto se haría eterno. Hace un año empecé a notar que habían empezado a disminuir los llamados de los clientes para que fuera a desratizar. Las pocas llamadas eran para prevenir que los roedores volvieran. Las ratas estaban desapareciendo. Tuve miedo de que si en verdad también estaba hecho el trabajo, me quedara desocupado en poco tiempo. Visité a los clientes, yendo desde Villa Riachuelo hacia La Boca, para saber si hubo algún descontento con la empresa, si las ratas se habían ido o tal vez se estaban reagrupando en otro barrio. Todos, absolutamente todos, me decían que de repente estos bichos repugnantes se habían ido de un momento a otro. Algunos clientes me decían que incluso empezaron a dar vuelta al lugar en el que estaban para ver si habían hecho una madriguera nueva o en los alrededores, pero que no había señales de ellas. Cuando llegué a Nueva Pompeya casi harto, paré para almorzar y descansar un poco en un barcito de viejos, de esos que no cambiaron en los últimos 50 años y que tienen a los mismos parroquianos de siempre. Debía replantear qué sucedía ahí. Desde una mesa, se me acercó Don Zanetti, un viejo atorrante y cliente mío de la zona. Me felicitó por el trabajo y los químicos que le metí a las ratas, porque en el galpón que hace rato que intenta alquilar, se habían ido todos esos roedores, que no sabía qué cosa les había metido, pero que había funcionado. Incluso me preguntó en broma si les di algo que les hiciera ver al flautista de Jamelín. Le respondí por compromiso, que quizás se vieron rodeadas. Se cruzaron el riachuelo y ahora debería trabajar más por la zona sur del conurbano. El viejo me dijo que seguro iba a tener que hacerlo porque las vio cruzar el riachuelo desde la esquina de Dioja en esta borda hiperro de Mendoza. Yo me quedé sorprendido, porque si bien sé que las ratas en general pueden nadar, aunque sea un trecho corto, aunque la rata negra puede nadar bastante, nunca creí que fueran a mandarse por ese riachuelo tan contaminado. Le pregunté si las vio flotando muertas a mitad del riachuelo y me respondió que no, que aunque era de noche, vio que corrían frenéticas hacia el agua y que nadaban, como para romper el récord Guinness, para después salir por la otra orilla. Es natural que haya sido de noche, son animales nocturnos, pero como para mandarse semejante nado por un lugar tan insalubre, e incluso para las ratas, debió haber pasado algo más que el trabajo de un desratizador. Basura como para que comieran sobraba, y locales, casas y galpones vacíos donde hacer madrigueras también. La competencia de la pyme donde trabajaba, seguro que no era la responsable, tenía menos personal y estaban peor equipados. Decidí seguir investigando. Por barracas, la situación era la misma, se habían ido las ratas, no sabían dónde habían ido a parar, no había madrigueras, algunos seguían contratando el servicio para prevenir rebrotes y otros los suspendían. Pero en la boca fue donde me llevé la mayor sorpresa. Había oscurecido temprano, ya era pleno junio. Estaba charlando con el sereno de una fábrica, Carlos, que me contaba que hacía tres noches, que veía cruzar a las ratas por el riachuelo hasta la isla Maciel. Me decía que al principio eran las del lugar que cuidaba y de los edificios de la zona, pero después empezó a ver como hordas de ratas iban por Necochea, cruzaban Pedro de Mendoza, subían el paredón y se echaban al riachuelo para cruzarlo. En un momento, Carlos me indicó que mirase hacia Pedro de Mendoza, que estaba pasando de nuevo. No podía creer lo que veía. Eran miles de ratas viniendo por Necochea y amontonándose en esa avenida. Algunas venían desde el ministro Brin y también desde el mirante Brown para hacer una alfombra de ratas en Pedro de Mendoza y Necochea, trepar el paredón y el alambrado y seguir su camino hasta la isla Maciel. Otras caían desde el puente Nicolás Avellaneda y seguían como si no las dañaran los metros de caída al suelo. No salí esa noche de aquella fábrica y al otro día fui a trabajar mal dormido. Le pedí a mi jefe que me dejara terminar de averiguar qué pasaba en la zona. No le conté lo que vi la noche anterior porque me creería loco, pero lo convencí. Salí con la camioneta de la empresa y fui a averiguar qué pasaba del otro lado del riachuelo. La estacioné en lo de unos clientes de Avellaneda y empecé a hacer averiguaciones. A los que nos contrataban en la zona les había pasado casi lo mismo. Las ratas habían huido, pero para irse hacia el río de la Plata a través de Isla Maciel y Doxud. Jorge, un pibe santafesino que trabajaba en una maderera, me dijo serio que éstas debían ser cosas de Doña Zulema, la vieja bruja de Doxud. Uno de sus compañeros se le rió y me dijo que para él todo tenía una explicación paranormal. Pero Jorge decía que también escuchó que la madre de Doña Zulema fue la responsable de la maldición de Racing cuando estuvo 35 años sin salir campeón y que ella había heredado de los poderes. Estaba seguro porque escuchó la historia en trasnoche paranormal y conocía la anécdota desde antes por la misma bruja. Le pregunté si sabía dónde ubicarla a Zulema y él me anotó la dirección. Me dijo que la tenía agendada porque acudió a ella para que curase a su madre, Murphy. Volví donde estaba la camioneta y me fui hacia la casa de la supuesta bruja. A estas alturas cualquier explicación me daba igual. Había oscurecido temprano otra vez y no sabía si al otro día me darían permiso en el trabajo para seguir averiguando qué pasaba con las ratas. La casa de Zulema, bastante vieja, quedaba por la avenida Agustín de Benedetti. Enfrente había unos galpones antiguos y abandonados. Golpeé la puerta y detrás la voz cascada de la vieja preguntó ¿Quién es? ¿Qué quiere? Le expliqué que era el empleado de una empresa de fumigaciones y que me había mandado Jorge para hacerle una consulta que necesitaba que me viera el futuro. Entreabrió la puerta, me miró de arriba a abajo y me invitó a pasar. La casa estaba en penumbras. Un olor rancio de encierro y algo más que no identificaba. Ocupaba todo el lugar. De fondo, dos gatos maullaban molestos. Zulema me preguntó cómo estaba Doña Josefa. Supuse que sería la madre de Jorge. Le dije que estaba mucho mejor gracias a sus trabajos, que por eso me habían valentonado para visitarla. Me hizo repetirle dónde trabajaba y cuando le dije que era desratizador, me dijo que los porteños éramos unos creídos y soberbios, que nos merecíamos una plaga monstruosa. Pero algo peor que las ratas, algo más grande y poderoso. Mientras, abrió una ventana para que se aireara un poco la casa y me dijo que nunca le perdonó a los porteños, que la humillaran por sus conocimientos sobrenaturales, que pronto caería sobre ellos una gigantesca venganza, una gran maldición. No terminó de decir esto, que los gatos se escaparon por la ventana y salieron corriendo hacia donde estaban aquellos galpones abandonados. Ella intentó seguirlos, yo corrí más rápido, llegué al galpón y vi en el centro, bajo una chapa por la que entraba la luna, una masa amorfa de piel, dientes, carne y huesos, que se comió a los gatos de un solo bocado. Detrás mío llegó Donia Zulema que dio un aullido de bronca. Gatos de mierda, les dije que se quedaran adentro, esto es por tu culpa, hijo de puta. Me gritó. Perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, cosa que para mí demoró dos o tres segundos, habían pasado semanas. Estaba internado en un hospital porteño. Reconocí que solo podía ver de un solo ojo. Con el ojo sano, miré mi cuerpo en la cama. Estaba todo conectado. Recorrí mi pierna izquierda. Ahora recorrí mi pierna derecha. Cuando llegué a la altura de la rodilla, noté que faltaba un pedazo. Como pude me destapé. Y ahí observé que ahora mi rodilla era el final de mi pierna. un muñón lleno de gasas sanguinolentas. Me hizo caer en la realidad. Nunca pude hablar. Tampoco tengo más lengua. Ni orejas. Ni dedos en la mano izquierda. Las ratas me comieron lo que me falta. Eso dicen aquellos que vienen a visitarme. Mi jefe y ex compañeros me dieron una pensión por invalidez. Desde entonces no trabajo más. Las ratas me comieron el cuerpo. Me encontraron en ese galpón rodeado de roedores. Estuve 48 horas inconsciente y la pierna tuvieron que amputármela porque se había infectado demasiado y corría riesgo mi vida. Yo sé que las ratas no fueron. Que fue el monstruo. Nadie me cree. Por eso decidí que el mejor lugar para narrar mi historia era su programa. Espero que ustedes sí me crean. Por favor. Por favor. Esta historia es real.